de la convención domiciliaria de la concejal Fabián Ciñán y si se comprueba que el investigado se dirigió hasta la alcaldía. Ya se ha indicado que nos ha extrañado bastante la decisión del juez para otorgarle precisamente que pueda salir a trabajar. Sin embargo, de ello, el día de ayer ya se ha presentado la apelación correspondiente y esta apelación es con carácter suspensivo. Mientras no se resuelva la apelación, no se puede efectivizar el auto que habría dictado el juez, precisamente otorgándole la salida a trabajo. Nosotros entendemos que lamentablemente lo están realizando de una forma oculta, se podría decir, porque no se ha comunicado a la fiscalía. Entonces vemos una actitud desleal por parte del señor Ciñani o sus abogados. Si es que el día de hoy el señor Ciñani quiere hacer cumplir esta decisión del juez que está suspendida, el Ministerio Público va a solicitar la revocatoria de la decisión, en este caso la detención domiciliaria, y por lo contrario va a solicitar la detención preventiva en el penal de San Pedro, porque se van a ampliar también los desprocesarios, porque no estaría haciendo caso a la autoridad correspondiente. Gracias.